Saliendo de Fornells de la montaña, hoy una etapa casi casi de paseo, 50 kilómetros y 1.400 metros. Subiremos a la estación de esquí de la Molina y esperamos llegar al destino antes de la lluvia. Por ahí comentan que hay que estar en vagá a las 6 de la tarde, que es cuando empezará a llover. ¡Coño! ¡Y el tercero! Llegando a la acollada de toses. Llegando a la acollada de toses. ¿Tú no es para aquí, no? Sí. Llegando a la noche, nieve a los 2.500 metros. y empezamos la subida a las pistas de la molina. El restaurante más alto de España, 1.820 metros en la molina. Saliendo del Salabaus, aquí en la molina, a coronar nuestro segundo 2000. ¡Ay, qué disgusto! Coronando en la molina, nuestro segundo 2000 en dos días. La pista de salida y a coger la colorada. Le vamos a dar el gusto a Paco de bajar por la colorada. Aquí tienes tu colorada. Bajando hacia la molina por una de las pistas de aquí. Y la pendiente cada vez se irá haciendo más pronunciada, de hecho, es una pista roja. Pero de momento no está mal el suelo. Esto es lo peorcito. Los caballones. ¡Opa! 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 Aquí ya hay que ir buscando la trazada porque la pendiente se vuelve más pronunciada y el suero ya empieza a empeorar. OK. ¡Opa! ¡Opa! Y por aquí bajamos con orquillas de 60 y sin amortiguación. Los taquitos de madera. Es un puto a madre. Y lo he terminado, ¿eh? A ver, Paquito, que te chafo, Paquito, que te chafo, que te chafo. ¡Astia! 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 Saliendo de la Masella después de haber comido. Nos quedan los 25 kilómetros, la mitad cuesta arriba. ¡Astia! 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 Gracias. Gracias. ¿Qué no habremos dejado atrás cuando encuentras tramos con una pendiente del 10% y parece que vayas llaneando? Nuestro segundo 2000 del día, el Collado de Pal. Dos mil cien metros. Y ahora a correr para abajo. El Collado pelado. Y ahora la bajada. Desde el Coll de Pal. Al frente ya casi la frontera así. El principio francés. Seis grados de temperatura y bajando. El Collado. El Collado. El Collado. En el Collado. El Collado. El Collado. Al frente. El Collado. Amén. ¡Suscríbete! El macizo del Cadí y a la izquierda el Pedraforza. A la izquierda el Refugio del Rebos. Impresionante. Impresiona. El Cadí y el Pedraforza.